Hola que tal, buenas a todos y bienvenidos aquí desde el Estadio del Salar donde acaba de terminar este partido ha ganado el FC Barcelona 1-2 a Osasuna, voy a decirlo, pecho friada del equipo de Yago Barresate va a estar aquí habiendo cánticos entre los aficionados del Barça y los de Osasuna no se si ha visto en la previa, pues ha habido accidentes en un bar de Turrana donde han ido los aficionados del FC Barcelona a aficionados, pero vamos así a destrozarlo y bueno, y ahora hay cánticos intercambiados, igual no se me escucha, pero bueno lo que decía, pecho friada de Yago Barresate en la segunda parte de un partido que yo creo que no se te puede escapar es verdad que es el Barça, uno de los grandes equipos de la Liga, pero no se te puede escapar el partido con 1-0 a favor y más cuando han expulsado a Robert Lewandowski en la segunda parte para mí ha sido muy mala del conjunto de Yago Barresate no ha creado ninguna superioridad en el centro del campo, apenas ha tenido acciones de remate solo cuando ha entrado Kike Barja, me ha sorprendido que Kike Barja no fuese titular hoy ha decidido apostar por Rubén García en su lugar y no es que haya hecho un mal partido Rubén García pero es que yo creo que Kike Barja se merecía la titularía después de los buenos partidos que estaba haciendo una pena que Osasuna no haya conseguido sumar esos tres puntos que se le habían puesto de cara como digo en la primera parte, con ese gran gol que ha metido David García a la salida de un córner después de una buena presión del conjunto de Arrasate, por cierto, un córner que yo he visto aquí la repetición en el marcador que nos lo han puesto y para mí no ha sido córner y es lo que ha protestado mucho el Barça pero bueno, ese tipo de jugadas no se revisan en el VAR porque es una jugada distinta así que buen remate de David García en ese córner y se ha adelantado y una pena porque la primera parte sí que ha sido buena, ha controlado bastante bien y luego pues David García que ha hecho un partido espectacular, yo creo que ha sido el mejor luego lo comentaremos en las notas, ahora mire de aquí porque sería bien desde seguridad como lo que decía, la segunda parte ha sido muy mala, no se te puede escapar para un partido así porque estás con un jugador más y además el Barça ha puesto un 4-4-1 y Osasuna tenía tres jugadores en el centro de campo y ha sido incapaz de generar una superioridad por dentro mover al equipo al Barcelona de lado a lado para crear superioridades ha estado muy parado, muy poco ritmo el equipo de Diago García además el Barça yo creo que le he visto cómodo con ese 4-4-1 ha estado muy bien Ferran Torres estirando al equipo y creando esos espacios para el Barça en el centro del campo y bueno, ha marcado rápidamente la segunda parte que no ha empezado bien Osasuna ese gol de Pedri que lo decíamos en la previa, hay que tener cuidado con Pedri cuando pisa Aria ya habéis visto, buen momento de Ferran que ha hecho un buen partido y Pedri pues que no perdona desde ahí y luego pues a los últimos minutos ha marcado ese golazo rapiña después de un gran pase de De Jong que también ha hecho un buen partido primero en el centro, luego de central y ha metido un gran pase a la espalda buen desmarque de rapiña y luego pues es un golazo, o sea no hay que decir nada más pues le han pillado la espalda, es una cosa que puede ocurrir y ya está, sí, una pena pero para mí es una pechofriada este resultado hoy aquí en el Salar que es el último partido ya de la temporada aquí antes del Mundial sí que queda ese partido de Copa del Rey el próximo sábado contra el Fuentes pero bueno, despedimos ya aquí esta primera parte de la temporada que este partido no empañe el gran inicio de Osasuna que ha conseguido pues 23 puntos en estos 14 partidos ya que tiene mucho mérito, creo que está quinto o sexto de la clasificación hay un 4-1 empate ahí con Atleti que ha ganado, 23 puntos entre todos así que nada, me voy a salir ya de aquí que viene de seguridad y vamos con las notas de este Osasuna 1, Barça 2 bueno pues ya por aquí por los interiores de este Salar que ha presentado una gran entrada, 21.600 personas no supera el récord que creo que son 21.700 y pico en el partido que hubo la temporada pasada contra la Real Sociedad buena entrada para ser más de a las 2 y media de la noche pero bueno, vamos a empezar ya con las notas de este partido empezamos por Aitor Fernández que ha repetido titularidad después de haberse la ganado en el campo no sé qué decir Aitor Fernández, el gol no tiene ninguna culpa en el primero, en el segundo quizás le ha pillado ahí un poco a media salida y ha facilitado el remate de Rapiña pero bueno, no sé yo qué nos da la verdad porque tampoco ha estado muy bien de pies no le he visto acertado, no ha estado del todo bien así que le va a dar un 5 a Aitor Fernández luego en el lateral derecho hemos visto la entrada de Nacho Vidal que ha refrescado las piernas de Rubén Peña ha estado bien, es que la primera partida de Sosuna es buena la primera partida de Sosuna es buena pero lo que pasa es que la segunda mitad se ha caído el equipo no sé qué ha pasado, se ha habido miedo a ganar o lo que sea, pero bueno la cosa es que Nacho Vidal sí que ha hecho un buen primer tiempo teniendo bastante bien a Ferran Torres que ha empezado por ahí así que le va a dar un 6 a Nacho Vidal la pareja de entrada de David García para mí ha sido el mejor jugador del partido y Dios Sosuna ahí ya estará con Frenkie de Jong que también ha hecho un partidazo pues bueno, David García le va a dar un 8 a David García que me ha gustado el partido de uno de los centrales de Sosuna que además ha estado muy bien en los bloqueos y sobre todo en la presión con Lewandowski es el que ha forzado la expulsión al delantero polaco así que esa nota de Robert de David García luego, hasta luego luego tenemos a Unai García que también ha estado bien teniendo a Lewandowski luego a Ferran Torres aunque Ferran Torres ha creado más problemas yo creo que Lewandowski a los dos centrales va a dar un 6 y medio a Unai García y luego en la lateral izquierda Juan Cruz sí que es que la primera parte como digo es buena de Osasuna pero bueno en la segunda parte ha estado un poco peor de Mele le ha creado algún peligro aunque no ha insistido mucho en esos desmarques el francés la verdad que le he visto bastante parado a Ousmane de Mele peor ha estado contra Piña pero bueno Juan Cruz le va a dar un 6 y medio también por esa buena primera parte en la que apenas ha aparecido Ousmane de Mele luego en centro campo Lucas Torro ha estado bien por dentro presionando muy bien es que la presión que había hecho Osasuna ha sido muy buena en la primera parte sobre todo en el gol Busquets que es un maestro cuando está acosado por rivales pues le hemos visto perder ese balón con esa buena presión de Osasuna y ha sido en parte el trabajo de Moy de Moncayola que ha estado muy bien lo valeremos ahora y de Lucas Torro pero no luego ha visto amarilla y pues ha visto cambiado así que le va a dar un 6 y medio a Lucas Torro luego por dentro hemos visto la entrada de Moncayola se suponía que iba a entrar estaba claro para intentar contener un poco más ese juego interior del FC Barcelona y ha estado bien Moncayola buen partido de Moncayola que está apareciendo recuperando el nivel nuevamente me ha gustado el partido de Moncayola pero bueno la segunda parte lo que hemos dicho es que en la segunda parte el equipo se ha caído le va a dar un 7 a Moncayola por ese gran primer tiempo y luego pues hemos visto a Imar Oroz bastante bien en la primera parte luego lo han tenido que cambiar así que también le va a dar un 7 a Imar Oroz que ha aparecido bastante en el juego y luego pues Moï Gómez que hemos visto primero en izquierda no, sí en izquierda y luego ya viniéndose para adentro como siempre cuando jugaba en banda últimamente así que Moï Gómez pues bueno ha liderado bastante bien el juego de Osasuna pero luego la segunda parte me ha faltado un poquito más es verdad que cuando ha entrado Darko han estado más en la base Darko y Moncayola y Moï ha ido para arriba pero no han llegado a conectar ahí con pases entre líneas también porque ha cerrado muy bien esa línea de pases aún siendo menos en el centro del campo pero bueno en la segunda parte como digo se ha caído todo el equipo le voy a dar un 6 y medio a Moï Gómez en la pierna cambiada Rubén García la novedad de hoy no me ha gustado el todo el partido de Rubén García no es que ha hecho mal partido pero creo que Kike Barja tenía que haber jugado del titular además lo ha demostrado en los pocos minutos que ha estado con balones al área que es lo que ha buscado Yago Brasate cuando se ha puesto el marcador en contra en los últimos minutos con Kike García y Budimir con balones juego más directo que ha estado a punto de funcionar para lograr el empate partido de Rubén García pues le va a dar un 6 no me ha gustado mucho Rubén García y luego pues arriba hemos visto al Chimi Ávila que ha estado mejor cuando ha jugado en banda que de delantero así que no sé qué nota darle porque no ha estado muy participativo la verdad ha tenido ese centro que ha estado a punto de engañar a Ter Stegen y poco más del Chimi luego sí en banda sí que ha estado mejor así que le va a dar un 6 al Chimi y luego los cambios el que más me ha gustado ha sido lo que ha aportado Kike Barja después de entrar que ha tenido pocos minutos para participar pero lo ha hecho muy bien ha encargado bastante bien a Valde que Valde ha hecho un buen partido y nada por destacar eso de los suplentes el que más me ha gustado ha sido Kike Barja Darko apenas ha aportado nada Kike García pues ha tenido esa ocasión de tacón para marcar que no ha estado a punto y luego pues Budimir pues ha creado esa presencia en área en los últimos minutos pero no ha tenido ninguna ocasión para marcaridad por cierto ha entrado también Rubén Peña para quedar ese doble lateral ahí por banda intentando buscar las cosquillas a Jordi o la que tenía María pero bueno no ha funcionado tampoco ese cambio de Yago Barja así que nada más que deciros desde aquí desde el Sadar me despido no volveremos hasta el año que viene ya por aquí porque he visto que el siguiente partido será el fin de semana del 15 de enero contra el Mallorca así que nos despedimos aquí del Sadar hasta el año que viene porque ya no hay más fútbol hasta el año que viene nos vamos al mundial y nada más que deciros muchas gracias como siempre suscribiros dejar vuestro me gusta y nos vemos ahora sí con el fútbol en la barra hasta la próxima chicos